Música Chicos, yo quiero saber, ¿por qué los fines de semana os despertáis prontísimo y sin embargo los días de colegio os cuesta levantaros? Porque nos da pereza ir al cole Porque los fines de semana estamos descansados y podemos irnos a jugar al parque Porque los fines de semana queremos jugar más a las maquinitas y la semana nos cuesta levantarnos Porque los fines de semana tenemos más tiempo para jugar y los días de colegio no Porque nos encanta ir a vuestra cama y despertaros Porque cuando vamos al colegio nos despiertan y cuando estamos en los fines de semana no nos despiertan Y porque nos gusta interrumpir vuestro sueño los fines de semana Quiero saber, ¿qué es lo que te gusta de tu profe? Lo que más me gusta de mi profe son los juegos y las matemáticas y la lengua Que es muy buena y muy divertida Ella hace unos juegos que son muy divertidos Lo que más me gusta de mi profe es que es muy cariñosa y muy divertida ¿Qué deseo le pedirías a un hada o a un mago? Que Messi venga a mi casa y me haga una firma Que sea el más rico del mundo Que en el mundo no haya miedo Que las películas no sean de miedo Que haya cinco días de descanso y dos de cole Quiero saber, ¿por qué eres un culo inquieto en casa y en el colegio ni te meneas? Porque en casa no nos riñen y en el colegio nos mandan incidencia Soy culo inquieto en casa porque me gusta jugar mucho Y cuando voy al parque con mis amigas también Yo en casa también soy culo inquieto y en el cole también Porque me cuesta mucho Pero luego cuando estoy quieto me cuesta fenomenal Mami, yo soy culo inquieto en todos los sitios Hasta en el cole y en los supermercados y en todas partes ¡Gracias!